¿Qué tal amigos de Al Momento? Hoy en la entrevista aquí en su noticiero se encuentra con nosotros el exdelegado para los programas federales en Guerrero y diputado con licencia Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Vamos a preguntarle varios temas importantes de política, de lo social en este espacio informativo. Licenciado, buenas tardes, primero que nada pues ¿qué tal el recorrido por las regiones de Guerrero? ¿Qué ha encontrado y qué ha visto Pablo Amílcar? Gente que estamos reencontrándonos con muchos compañeros de nuestro movimiento que hacía mucho no veíamos y con algunos otros actores digamos en un sentido de hacer una reflexión para saber qué es lo que está pasando, porque creo que han cambiado las condiciones ahora durante la pandemia y hay una preocupación mucho más alta por los temas económicos por ejemplo, por el tema de la reactivación, por el tema de la pérdida de empleos o de oportunidades esa digamos que es la mayor preocupación que he encontrado en general en diversos lugares del estado en particular hay otros enfoques en algunos lugares por ejemplo el tema del agua es algo que es muy fuerte pero fíjate que en una de las comunidades indígenas que estuve ahora en la montaña me pareció muy significativo que estuvieran preocupados por ejemplo por tener una planta tratadora de agua y creo que es muy importante el tema del entorno natural y el cuidado que se plantea desde las comunidades indígenas en una cosmovisión muy muy interesante bueno lo que te quiero decir con esto es que en las regiones cambia la perspectiva respecto a los problemas que hay obviamente en la zona norte en la tierra caliente hay más preocupación por el tema de seguridad en la costa grande y así así se van encontrando digamos algunas problemáticas y soluciones es muy significativo que la gente te plantea soluciones sí problemas pero realmente te dice y hay que hacer esto y entonces eso es lo rico así es saben que es el problema y se plantean también cómo se va a solucionar te pongo un ejemplo en un mercado que fuimos a desayunar nos decía el dueño del local donde estábamos desayunando que ahí casi no había clientes ya y una de las señoras que estaba por ahí cerca nos dijo sí es que hicieron al revés la barda de la central de autobuses tiene que estar la salida para acá porque así todo mundo entraría esa solución que es de una puerta podría solucionar algo que tardarían años en encontrar otros expertos en urbanismo digamos hablemos de política el tema de los estados Hidalgo y Coahuila cómo lo está viendo el sector de Morena en Guerrero desde Guerrero qué perspectivas mira obviamente lo que tenemos que hacer es prepararnos para tener una organización sólida el tema es que ahora hemos estado muy preocupados por lo que pasa dentro del partido y necesitamos ver lo que está pasando afuera creo que el tema de la dirigencia nacional se tiene que resolver ya y tenemos que empezar a trabajar con una mira muy alta para tener la perspectiva de qué es lo que está pasando en la gente y poder acercarnos con eso a la gente yo afirmo que no es un tema electoral lo que tenemos enfrente es el gran tema de la transformación social de nuestro país y en ese sentido tenemos que traer propuestas soluciones tener este tipo de posturas frente a lo que sucede en nuestro país una pregunta obligada a Pablo Amilcar se le está señalando mucho del boom de los espectaculares que nos puede contar yo creo que es una campaña que me traen desde hace ratito no es solo los espectaculares reforma por ejemplo ya hay juegos yo creo que ahí es donde se encuadra todo esto me señalaban que una casa y ahí está mi casa declarada en las en mi declaración patrimonial me hacen señalamientos distintos cada ya tenemos más o menos cada tres semanas sale uno de estos ataques pero bueno yo lo que digo es que es un tema de una entrevista que concedimos a un medio y las decisiones editoriales de los medios pues dentro de la libertad de expresión nosotros las cuidamos mucho las respetamos mucho y yo sé que esto va a pasar este golpeteo también pero va a venir otro entonces estamos preparándonos y obviamente no solamente emocionalmente sino jurídicamente también porque creemos que una de las cosas que tenemos que poner por delante es el respeto al marco legal al estado de derecho vamos a tener la oportunidad de hacer las grandes definiciones ahora que haya dirección nacional ahora que se emitan las convocatorias que se emitan las reglas y creo que todos debemos asumirnos en esas reglas para que no haya después sorpresas y después creo que tenemos que hacer un proceso muy fuerte unitario para poder enfrentar el escenario que se viene estamos viendo los resultados de este fin de semana en donde pues no hay ninguna las encuestas no son lo que definen obviamente lo que define es la definición de la gente la posibilidad de salir a emitir libremente su voto por último Morena y sus aliados necesitan un candidato una candidata fuerte así es yo creo que en general todos los partidos necesitamos tener definiciones muy claras y ojalá que tengamos un proceso electoral tranquilo no del golpeteo no de las patadas bajo la mesa sino un proceso electoral donde se levante mucho la mira y se pueda generar un proceso tranquilo ya nos merecemos los guerrerenses un proceso electoral en paz no un proceso electoral como los que hemos tenido en años anteriores y creo que eso es lo que se está exigiendo socialmente le agradezco mucho muchísimas gracias enrique ahí está la entrevista con pablo amílcar sandoval ballesteros el recorrido por guerrero y su perspectiva política de lo que está pasando en el país y en el estado de guerrero vamos al corte esta tarde y aquí seguimos vamos al corte